Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que lo hagan nosotros, pecadores, ahora y ahora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, si miramos la historia de la Iglesia, vemos que cada vez que ha querido renovarse, ha mirado hacia el desierto, o ha sido porque la empujaron al destierro, o ha sido porque ha redescubierto la cruz. También en tiempos más recientes, la renovación en la vida cristiana y en la vida sacerdotal ha seguido las mismas claves. Por eso nos damos cuenta que los fundadores, con mayor o menor éxito, con mayor o menor acierto, los fundadores siempre tratan de acercar hacia la cruz, a las personas, hombres o mujeres, que sienten la voz de Dios en el llamado de estas personas. Siempre buscan una mejor preparación, una disciplina más coherente, una observancia más estricta. Es decir, tratan de acercar a la cruz. Por supuesto, el misterio de la cruz no es sencillo, y por supuesto, cada uno de nosotros experimenta resistencia. Pero, también es verdad que la gracia de Dios nos auxilia, y que por ese auxilio, uno también encuentra el aspecto positivo de las renuncias. Uno se da cuenta, que en la medida en que va dejando la dispersión de los muchos ídolos, va encontrando su centro en el Señor. Uno va aprendiendo a distinguir entre una alegría que parece intensa, fulgurante, pero que deja remordimiento, y otro tipo de alegría que puede ser mucho más serena, mucho más tranquila, y que deja el alma en paz. Esta clase de descubrimientos, le ayudan a uno a conocerse a sí mismo, y por eso, el encuentro con la cruz y con el crucificado, no es solamente un esfuerzo que uno hace, sino también es un descubrimiento, que tiene, repito, cosas bellas, cosas gratas. Terminar bien una obra, llevarla hasta el final, concluir lo que se ha empezado, a pesar del esfuerzo, a pesar de la fatiga, eso trae una satisfacción, trae una paz, trae una dulzura. Entonces, la cruz también tiene ese aspecto positivo, que hay que reconocer. Pero yo quiero detenerme en esta oportunidad, en la exploración interna, porque lo que vamos a hacer es acercarnos a dos autores que he mencionado todo el tiempo, San Agustín y Santa Catalina, y vamos a mencionar cuáles fueron los mapas que ellos descubrieron. Un poco para sorpresa mía, el mapa de Santa Catalina realmente conecta, brota de las intuiciones de San Agustín. Empecemos recordando un poco de la vida de San Agustín. San Agustín nace en el año 354, mediados, pues, del siglo IV. Se sabe incluso la fecha exacta, 13 de noviembre del año 354, nació Agustín. Nació en Tagaste, al norte de África, en un lugar que estaba bajo dominio y en el área de influencia de la civilización romana. El mundo romano es el mundo de Agustín. El papá de Agustín se llamaba Patricio, la mamá Mónica, Patricio, era un hombre de medianos ingresos, un pagano que según algunas tradiciones, se bautizó, se bautizó cristiano, pero ya en el hecho de muerte. Esto no era demasiado raro en aquella época. Muchas personas aplazaban el bautismo toda la vida y se bautizaban solo a la hora de la muerte. Parecía una práctica peligrosa, pero hay que decir en descargo de estas personas dos cosas. Primera, que la teología y la práctica de lo que nosotros llamamos el sacramento de la confesión no estaba para nada clara en aquella época y muchas personas sentían que los caminos de penitencia en este sacramento, lo que nosotros llamamos hoy la confesión, eran inalcanzables para ellos o eran muy duros. Si hemos visto un poco de la historia del sacramento de la confesión, sabemos que en los primeros tiempos la penitencia precedía a la absolución. Ahora la iglesia tiene la costumbre contraria. A uno le dan la absolución y le dicen vas a cumplir esta penitencia. De manera que la penitencia en la práctica actual sirve básicamente para reformar una voluntad que fue débil y para restituir una injusticia o para corregir, digo, una injusticia. Ese es el propósito de la penitencia actualmente. Hay otros propósitos, pero quedémonos con eso. En la época de Agustín la situación era distinta. Puede decirse que la penitencia tenía un propósito mucho más cercano al castigo, al pagar lo que uno ha hecho. Y por eso había penitencias realmente muy duras, especialmente lo que tenía que ver con homicidios, con adulterios, con apostasía, eran penitencias muy duras. Había ocasiones en que los obispos imponían penitencias de larguísimos ayunos y había que utilizar un vestido especial de penitencia durante meses enteros. De modo que la gente tenía mucho temor a ese modo de recuperar la inocencia propia del bautismo. Además, era época en que las persecuciones agresivas siempre, muy violentas de los romanos, se desataban en cualquier momento. Se suponía que la persona bautizada tenía que poner la cara por su fe. Muchos, como sabemos, acababan mártires. Pero si yo no soy bautizado y llega a una persecución y lo que tengo que hacer es ofrecer unos cuantos granos de incienso a la estatua del emperador, a mí eso me parece un juego estúpido, pero bueno, ahí tienes tu incienso y ya listo, ya no me torturan. Y ya cuando me esté muriendo, allá con los últimos alientos, entonces ahí sí me bautizo y ya no hubo persecución. Bueno, son cosas que pertenecen mucho a la naturaleza humana. El hecho es que Patricio no sólo no se bautizó, sino solamente al final de su vida, sino que tampoco quiso que Agustín fuera bautizado en su infancia. El mismo Agustín habla en contra, habla en contra de esa idea de esperar a que la gente se bautice cuando quiera. Él piensa que lo correcto es bautizar a los niños, cosa que sostiene toda la iglesia católica. Agustín pues creció sin bautismo, sobresalió muy pronto en su propia Tagaste, sobresalió por su inteligencia y su don para la memoria, el lenguaje, la argumentación. Estudió primero gramática, que era algo así como un estudio de primeras letras ahí en Tagaste, luego en otra población llamada Madaura, un poco más grande, más importante. después hizo el equivalente de los estudios de derecho en Cartago, todo esto sigue siendo en África. Esas tres ciudades son muy importantes en la formación de Agustín. Buscando todavía un escenario más grande, va a la ciudad de Roma. Llega a Roma, en Roma se enferma, una enfermedad bastante grave, se recupera de esa enfermedad y quiere buscar también otros horizontes y entonces por intercesión de un amigo suyo, es enviado como orador, como retórico del imperio a la ciudad de Milán y esto va a ser decisivo. En la ciudad de Milán, él es el orador oficial del imperio. Bueno, hay que aclarar, también hay alguna cosa, ¿por qué era tan importante la oratoria? ¿Por qué la retórica y la oratoria eran tan importantes en ese tiempo? Respuesta. Porque mucho de lo que nosotros hoy conocemos como marketing, publicidad, eso era exactamente lo que hacía la retórica en el tiempo. Es decir, el arte de persuadir, el arte de gobernar con palabras, el arte de adquirir poder sobre las personas con palabras, eso era lo que los antiguos llamaban retórica. No era un adorno del lenguaje, era un instrumento del poder y por eso el cargo que tiene Agustín en Milán es un cargo muy alto y muy importante porque es el orador oficial del imperio allá. Pero sucede que en Milán había otro orador, no orador del imperio, sino orador del emperador, rey de reyes y señor de señores, nuestro señor Jesucristo. Ese es efectivamente San Ambrosio. Estamos hablando de qué época, a ver, volvamos, Agustín nació en 354, esto que estamos describiendo sucede casi unos 30 años después, podríamos decir hacia el año ¿qué será eso? A ver, 355 y 560 y 20, es decir, hacia entre los años 80, 90, más cerca de los años 90 de ese siglo IV, él se encuentra con Ambrosio y el encuentro con Ambrosio es decisivo para Agustín, absolutamente decisivo porque resulta que Ambrosio es alguien con quien Agustín puede medirse, casi en todas partes Agustín sobresalía tanto que no tenía por decirlo así contendor, no tenía opositor del mismo nivel, cuando llega a Milán y se encuentra con un obispo tan inteligente, tan buen predicador, tan versado en tantas cosas, tan valiente, tan coherente y además con una capacidad de influencia tan grande en tantas personas, Agustín le fascinaba el poder, pues realmente queda fascinado, queda fascinado por Ambrosio, San Ambrosio es una de las personalidades realmente gigantes de la antigüedad latina en occidente, recuerde que existe algo que se llama el rito Ambrosiano, es decir, tan grande es este obispo y tan importante esa sede que tenía su propia manera de celebrar la Eucaristía y la sigue teniendo hasta el día de hoy tienen su propio calendario litúrgico tienen su propia liturgia de las horas y todo eso proviene básicamente de Ambrosio muchos de los hermosísimos himnos compuestos por Ambrosio siguen utilizándose en el breviario latino son de él de manera que Ambrosio era un genio era un hombre de gran influencia y además era un santo en aquel tiempo había una controversia muy complicada dentro del imperio por supuesto ya ha pasado Constantino ya las persecuciones van quedando en el pasado ese no es el problema actual el problema es que se ha difundido muchísimo la herejía arriana de manera que hay emperadores que se inclinan más hacia el cristianismo y hay emperadores que se inclinan más hacia el arrianismo y el tema es que en aquella época la religión y la política van supremamente unidas de manera que si el emperador era cristiano los arrianos pasaban muy mal si el emperador era arriano o simpatizante del arrianismo entonces los cristianos los que iban en la línea del concilio de Nicea pues la pasaban muy mal y resulta que en la época de Ambrosio el emperador que sobresale es un emperador arriano como una de las señales del poder imperial este este hombre este emperador quiere apropiarse de la catedral de Milán el tiempo no está como para andar construyendo muchas iglesias y si ya está hecho la iglesia pues la iglesia hay que entregarla a un obispo que sea arriano pero por supuesto Ambrosio no es un obispo arriano entonces las fuerzas imperiales obviamente con violencia quieren adueñarse de aquella catedral y Agustín se da cuenta del valor impresionante de Ambrosio que defiende a la gente que encara a los soldados y que está dispuesto a que lo maten pero no entrega a la catedral no entrega a la iglesia que representa la unidad de los cristianos en esa parte del pueblo de Dios ese valor esa coherencia de Ambrosio es algo que impacta muchísimo a Agustín así que la sabiduría la capacidad de predicación la coherencia de vida y tantas otras cualidades de Ambrosio van atrayendo a Agustín algunas lecturas que hacen aquel tiempo le ayudan a aclarar sus propias ideas y finalmente en el año 385 es decir con un poco más de 30 años de edad él recibe el bautismo pero hay que devolverse un poco en esta historia para recordar otros datos sobre Agustín porque este hombre tenía varios dramas dentro de él así como nosotros cuando intentamos seguir la cruz nos enfrentamos con nuestras propias limitaciones y rebeldías y resistencias así también Agustín había descubierto una gran cantidad de conflictos dentro de él vamos a tratar de describir con la ayuda del señor tres o cuatro de los grandes conflictos que él tenía porque uno de sus sufrimientos es ese que su corazón está desgarrado terriblemente desgarrado tal vez el más famoso conflicto interior de Agustín es el conflicto entre la razón y el corazón diríamos o entre el pensamiento y los sentimientos o todavía más claramente entre el pensamiento y las pasiones más que sentimientos pasiones porque Agustín así como tenía esa gran capacidad de pensamiento así también tenía una tremenda capacidad y ansia de placer de manera que entre las pasiones que prácticamente dominaban su cuerpo y las razones que dominaban su mente él se siente desgarrado interiormente ese desgarramiento le hace mucho daño le causa un sufrimiento que él intenta disimular pero que también intenta solucionar y lo intenta solucionar básicamente a través de la búsqueda filosófica por eso pasa por varias escuelas de filosofía hasta llegar a una muy famosa en la antigüedad y muy difundida en aquel tiempo que es el maniqueísmo el maniqueísmo es una corriente filosófica de tinte bastante religioso iniciada por un hombre llamado Manés este Manés era un asiático quizás de la zona del actual Irak dato que hay que comprobar mejor pero en todo caso era de Asia y de esa zona como del Medio Oriente y la postura de Manés es muy sencilla la postura de Manés es hay que explicar el bien y el mal y la explicación no es difícil lo que pertenece al espíritu a la inteligencia a la mente al alma eso es bueno lo que tiene que ver con la materia con el cuerpo con el sexo eso es malo el origen de lo espiritual está en una fuerza positiva en una deidad positiva buena que es creadora de todo lo espiritual y el origen de todo lo negativo está en otra deidad otro Dios una especie de fuerza que ha creado el cuerpo entonces lo corporal lo material es malo lo intelectual y lo espiritual es bueno y el ser humano es un revuelto de lo corporal y de lo espiritual y por eso cuanto más espiritual se vuelve más paz encuentra y más bondad encuentra dentro de él porque el cuerpo es malo por supuesto el sexo es horrendo es asqueroso dentro de esa perspectiva porque el sexo supone el ejercicio y la búsqueda de felicidad para el cuerpo y además el fruto natural del ejercicio de la sexualidad es producir más cuerpos engendrar de manera que el sexo es perverso el sexo es una cosa podrida que hay que evitar a toda costa no es la primera vez ni será la última que se planteen estas ideas que condenan el matrimonio ya hay rastros de esa mentalidad en algunas de las cartas de San Pablo por ejemplo en la carta a los colosenses se hace alusión a aquellos que están tan pendientes de los llamados elementos del mundo luego encontramos entre los padres apostólicos uno que por supuesto no es canonizado porque murió en herejía llamado tertuliano el montanismo una corriente religiosa filosófica a la cual entra de lleno tertuliano condenaba el matrimonio y condenaba el matrimonio porque suponía el uso del cuerpo o sea que ya esas corrientes habían existido antes en general dentro de las corrientes gnósticas y el mundo antiguo y creo que también nuestro mundo está cruzado por muchos cables de gnosticismo las corrientes gnósticas siempre se van a un extremo o al otro un tipo de gnosticismo condena completamente lo corporal y mira todo lo corporal como sucio como repugnante como esclavizante otra corriente de otro tipo de corrientes gnósticas miran lo corporal como inútil y sin importancia esta clase de gnosticismo esta segunda clase de gnosticismo lleva fácilmente al libertinaje porque lo que importa es la perfección del pensamiento si mi cuerpo tiene o no tiene relaciones si estoy metido en sexo o no sexo orgía no orgía eso no importa porque lo de la materia no importa el cuerpo no importa entonces el gnosticismo conduce o a un rigorismo que condena todo lo corporal que eso fue lo que pasó en el caso del maniqueísmo o conduce a un libertinaje que pretende minimizar la importancia de todo ejercicio del cuerpo y así pues acaba en todo tipo de excesos así que Agustín estuvo muy metido en el tema del maniqueísmo muy muy metido creyó encontrar una explicación a su propio drama fíjate como este hombre a lo largo de la vida se ve obligado a entrar en sí mismo se ve obligado a preguntarse yo por qué soy así por qué tengo esta contradicción adentro el maniqueísmo parecía la explicación por qué soy tan contradictorio pues porque soy materia y soy espíritu la materia siempre a buscar lo suyo lo asqueroso lo puerco y el espíritu siempre a buscar lo suyo lo luminoso lo bello lo trascendente parecía que todo estaba claro ahí pero Agustín que por supuesto era una persona muy observadora se dio cuenta que esa explicación era insuficiente básicamente por dos razones se dio cuenta de que el maniqueísmo era insuficiente porque en realidad el maniqueísmo dejaba sin armas en la lucha contra el mal o sea lo que hemos dicho yo qué voy a hacer para no tener cuerpo qué tengo que hacer para no tener cuerpo pues será matarme sería lo único entonces a pesar de su actitud supuestamente drástica radical el maniqueísmo terminaba en una pasividad frente al problema del mal pero lo que más le decepcionó según otras versiones no fue tanto la parte teórica sino la parte práctica resulta que dentro del maniqueísmo también había jerarquías había unos de mayor categoría y de mayor mando que otros entonces pues lo lógico que era lo lógico era que los que estuvieran en una jerarquía más alta fueran más espirituales eso es lo que uno esperaría que es exactamente lo mismo que pasa en la iglesia la gente espera que el sacerdote pues lleve una vida de mayor nivel de mayor virtud de mayor santidad digamoslo en nuestro lenguaje y uno espera que el obispo aprovechemos que no está uno espera que el obispo sea de mayor nivel cuando santo tomás describe los estados de perfección en la prima secunda de la suma teológica dice los estados de perfección son dos la vida episcopal y la vida religiosa pero dice la vida religiosa es un estado de perfección en camino mientras que la vida episcopal es un estado de perfección en acto o sea se supone que ya el obispo tiene que ser virtuoso en todo sentido 360 grados y fíjate que el apelativo la manera de dirigirnos al sumo pontífice es su santidad o sea nosotros esperamos que cuanto más arriba en la jerarquía pues mayor virtud mayor santidad eso era lo mismo que esperaba Agustín dentro de la secta voy a decir en que se metió pero él se dio cuenta que los maniqueos de de un nivel plus los maniqueos plus en vez de ser personas más desprendidas de lo material eran personas a las que más les gustaba el poder y a las que más les gustaba la platica el dinero cuando él se da cuenta que la predicación oficial del maniqueísmo habla del dinero como prácticamente estiércol del demonio pero luego resulta que esta gente parece que le gusta bastante ese estiércol entonces esa contradicción lo decepciona pero toda esta historia con el maniqueísmo nos lleva a otro desgarramiento que tenía Agustín adentro y ese desgarramiento desgarramiento profundo es el desgarramiento propio de la pregunta donde está la verdad la verdad misma parece desgarrada parece que estuviera por pedazos parece que las distintas corrientes filosóficas cada una tuviera como un pedazo y Agustín a veces se sentía como la persona que viendo únicamente pedazos y trozos de carne tuviera que adivinar como es la vaca entonces su mente se siente desgarrada porque no sabe donde está la verdad donde está la verdad parece que la verdad está en todas partes y no está en ninguna entonces llevamos dos desgarramientos el desgarramiento entre los ideales espirituales e intelectuales y el tema de sus propias pasiones que le ganaban luego está el desgarramiento de donde está la verdad porque lo que encuentro son pedazos de verdad por todas partes y luego otro desgarramiento que él tenía es el ver la insatisfacción que él producía en las personas que amaba sobre todo en su familia la relación con el papá no es demasiado cercana ni buena la mamá pues sufriendo ya sabemos la historia de Santa Mónica sufriendo llorando y al mismo tiempo queriendo indudablemente influir en él entonces entre el cariño de la mamá y la independencia que él quiere también se siente dividido una parte de mí quisiera hacerle caso a mi madre pero otra parte de mí quiere vivir su propia vida entonces yo sé que mi madre es buena y quiere algo bueno para mí pero por otro lado yo quiero ser yo yo no quiero ser una prolongación de ella cuando Agustín se fue para Roma la mamá tuvo la brillante idea de irse también a Roma y entonces según cuenta él me parece que es en el libro quinto de las confesiones según cuenta él mismo la engañó la engañó le dijo mentiras le dio mal la información y se fugó para Roma y ese es otro desgarramiento que él tiene por un lado él ve la bondad de la mamá pero por otro lado la siente posesiva y no termina de conectar con ella porque por supuesto lo primero para ella era el cristianismo además esto yo no sé cómo lo tomen las mamás cuando lo oigan pero la verdad es que Mónica como a veces sucede en las mamás era de aquellas mujeres llamadas la mamá de los pollitos era de aquellas mujeres que quieren organizarle la vida a los hijos tanto que cuando ella se enteró que el hijo se había ido sin ella para Roma esperó un poco y adivinen que hizo se fue para Roma también y el hijo se fue para Milán y ella llegó a Milán y ella ya tenía planes no se ponga brava Santa Mónica conmigo pero ya ella tenía planes mi hijo terminará convirtiéndose ella tenía esa certeza interior y cuando Agustín se convierta yo si le voy a conseguir una buena esposa porque resulta que Agustín más o menos desde los 19 años o cosa parecida incluso un poco antes había estado conviviendo con una mujer parece que una mujer de no muy buena reputación y había tenido con ella un hijo el nombre del hijo se recuerda Adeodato el nombre de la mujer no recuerdo haberlo leído nunca entonces este hombre también está dividido en ese plano yo quiero que me quieran pero no quiero que me dominen entonces está dividido que me quieran si pero que me manejen no no quiero que me manejen como se lo tengo que decir quiérame pero no me manejen entonces claro el amor el amor siempre supone ceder decía hermosamente el Papa Benedicto el amor nos hace vulnerables no se puede amar sin entregar algo no se puede amar sin perder algo amar significa darle poder a otra persona a quien me ama y de quien me siento amado sobre mi entonces ese es otro desgarramiento que tiene Agustín un desgarramiento profundo quiero que me amen pero quiero yo ser yo quiero amor pero también quiero mi identidad quiero sentirme amado pero quiero sentirme libre y entre sentirme amado y sentirme libre hay una tensión y donde está la verdad ese es otro desgarramiento y mi cabeza dice una cosa y mi cuerpo y mis pasiones dicen otra ese es otro desgarramiento o sea que este hombre está realmente roto está roto interiormente pero de alguna manera es una providencia de Dios que este hombre haya pasado por todas esas experiencias porque a lo largo de esos años debatiéndose con su propia vanidad con su propia soberbia con su propia lujuria con sus mentiras debatiéndose con sus propias contradicciones tratando de lidiar con esos desgarramientos Agustín se ve obligado a entrar en sí mismo podemos decir que ese fue su destierro podemos decir que esa fue esa fue su ruta en el desierto y por eso tiene que entrar profundamente todo esto sucedió por supuesto antes de lo que ya dije le encuentro con Ambrosio cuando Agustín se encuentra con Ambrosio y cuando empieza a escuchar esa predicación y cuando ve como Ambrosio tiene esa capacidad tan bella de armarle el mundo a la gente es decir como de situar todo como de darle un hilo conductor a todo el pensamiento de Ambrosio deslumbra Agustín que no era fácil de deslumbrar porque parece que ahí si encaja todo parece que ahí si cabe todo existe la maldad claro que existe pero la maldad no tiene la última palabra existe el cuerpo claro que existe pero el cuerpo no es perverso y sin embargo el cuerpo ha de ser restaurado y eso es lo que nos ha hecho la redención de volvernos la capacidad de ser dueños de nosotros entonces cada predicación de Ambrosio cada enseñanza de este gran obispo va calando en Agustín hasta que llega el punto en el que él decide hacerse catecúmeno eso es un punto muy hermoso ver a un hombre que enseñaba multitudes ver a un hombre que era un profesor reconocidísimo ver al orador del imperio sentado como uno más aprendiendo la fe cristiana de todos modos mientras él iba aprendiendo la fe todavía sus guerras estaban en él un drama que llegó el momento en el que se le convirtió en angustia una angustia que lo rompía que lo reventaba estando en casa de un amigo suyo un niño de una casa vecina al parecer jugando con alguien repite las palabras que se conservan tole leye palabras que se traducen como toma lee esas palabras que un niño anónimo decía en algún otro lugar entraron profundamente en los oídos de agustín y le hicieron recordar un libro que él había despreciado años atrás en la misma época en que se juntó de modo tan intenso y lujurioso con aquella mujer efectivamente por la misma época en que él rechazó a la mamá y se unió a aquella mujer de lo último que intentó Mónica fue darle una biblia agustín empezó a leer la biblia y llegó pronto a una conclusión este libro está mal escrito escribe mejor Cicerón que la biblia y él lo dice él mismo lo cuenta había una obra de Cicerón una obra perdida que se llama Hortensio el Hortensio de Cicerón esa obra entiendo yo que no se ha no se ha recuperado creo que no existe ese texto pero si sabemos por Agustín que era uno de los textos preferidos de este hombre tan crítico y con un manejo de lenguaje tan sumamente alto excelso realmente entonces Agustín comparaba el Hortensio de Cicerón con la biblia y llegaba a una conclusión gana el Hortensio el Hortensio gana me quedo con el Hortensio mamá gracias por tu biblia me quedo con el Hortensio realmente no es fácil ser Mónica cuando viene aquello del tole leye ya el corazón de Agustín estaba vibrando en una frecuencia diferente por todas estas predicaciones testimonios actitud de vida de Ambrosio y lo que hace es efectivamente tomar la palabra de Dios y el mismo cuenta todo esto lo cuenta él todo esto es de las confesiones abre la biblia al azar y se encuentra con el capítulo tercero de la carta a los romanos que es un gigantesco no más no más ya no más ya no más pecado ya no más borrachera ya no más orgía ya no más ya no más y esa bofetada que San Pablo le da no hay que decir desde la tumba sino desde el cielo esa bofetada de San Pablo se convierte en el empujón último que requería ese corazón tan grande pero tan encadenado y con ese empujón ya Agustín se va por el despeñadero y se arroja en el abismo del amor de Dios y descubre que hay un Dios que es capaz de esperar y es capaz de perdonar y es capaz de amar tal vez lo que más le impacta a Agustín por lo menos esa es la impresión que le queda uno leyendo las confesiones tal vez lo que más le impacta a Agustín es que Dios le haya tenido tanta pero tanta paciencia de ahí el famoso texto tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera deforme como era me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían con esas palabras de tan elevada inspiración y tan profunda sabiduría Agustín trata de hacer que nosotros sus lectores captemos lo que él vivió en ese momento a Agustín le impresiona eso que mientras él estaba viviendo su drama su durísimo drama porque era duro en cierto sentido Dios padecía con él un Dios al que él había amordazado porque con el mismo gesto despectivo con que le había devuelto esa Biblia a la mamá él había amordazado a Cristo no me hables no me digas más no me interesa prefiero oír la voz de una buena prostituta a oírte a ti prefiero la voz de los herejes prefiero la voz de los paganos tú cállate Cristo y Agustín le rompe el alma y ese será el desgarramiento decisivo Agustín le rompe el alma saber que ese Cristo amordazado no se fue impedido de hablarle al corazón Cristo no se fue se quedó ahí y se quedó ahí para amarlo se quedó ahí para ayudarlo se quedó ahí para perdonarlo esa es la experiencia de la gracia cómo es posible que alguien me ame tanto cómo es posible que haya tanto amor cómo es posible cómo puede existir esto y empieza a llorar un llanto que duró meses porque él mismo lo cuenta él mismo lo cuenta cómo leyendo los salmos esos mismos salmos que a veces nos da pereza a nosotros leer esos mismos porque no son otros leyendo esos salmos dice él brotaban con abundancia aquellas lágrimas que lavando mi corazón me hacían mucho bien él siente que el corazón se le lava porque ha sido amado y él no ha amado porque lo que hizo con esa mujer eso no fue amor así se hable de hacer el amor lo que hizo con esa mujer no fue amor lo que hizo con la mamá no fue amor lo que hizo con los casos que resolvió como abogado eso no fue amor él se dio cuenta que nunca había amado pero encontró la verdad y se dio cuenta para sorpresa suya que el nombre de la verdad es amor y que él había sido amado la mamita hermosa mamá de Agustín Mónica se siente jubilosa desde que ella ya supo que Agustín estaba escuchando a San Ambrosio ay esa mujer ya sintió esperanza una esperanza que no defraudó pero ya dijimos como era Mónica Mónica tenía la idea de que ahora lo que hace falta es conseguirle una esposa pero una esposa de verdad no eso que él tenía por allá una esposa no se lo impuso ni él hubiera aceptado él tenía otros planes Agustín que había terminado de ser conquistado por esa bofetada de San Pablo capítulo tercero de la carta a los romanos Agustín que había sido conquistado por esa bofetada descubrió que el libro al que tenía que dedicarse era el mismo libro al que había despreciado y entonces con su memoria portentosa con su inteligencia descomunal y sobre todo con un auxilio único del Espíritu Santo este hombre empieza a beber y a beber y a beber de esa palabra divina a la usanza de los monjes usted sabe que los monjes leían para memorizar una de las estrategias fundamentales de la vida monástica antigua antigua era la memoria paréntesis se cuenta de un muchacho muy obstinado muy persistente que fue a ver a uno de esos monjes del desierto y le dijo que tengo que hacer para vivir con los hermanos las dos preguntas típicas en la época los padres del desierto eran estas dos que tengo que hacer para salvarme o que tengo que hacer para vivir con los hermanos vivir con los hermanos era la manera como ellos describían volverme monje la palabra monje no se usaba en esa época en ese lugar por lo menos que tengo que hacer para vivir con los hermanos o que tengo y el abad el maestro espiritual este un hombre realmente podríamos decir formado curtido en esa vida de austeridad vio a este muchachito así como tan delicado así con las uñas recortaditas y no este dijo este no este tipo no sirve y para quitárselo de encima esta es una de las muchas historias que hay de los padres del desierto para quitárselo de encima le dijo consíguete una biblia y vuelve se consiguió la biblia y volvió y le dice el monje bueno cuando te la sepas vuelves y empezamos tu vida monástica bueno eso se cuenta de varios parece que varios de esos antiguos monjes se aprendieron toda la sagrada escritura así como lo estoy diciendo se la aprendieron toda de memoria cosa que no debe asombrarnos demasiado porque hasta la edad media había muy muy bien formadas escuelas de memoria gente como leonardo da vinci habla de de la formación de la memoria santo 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 tomás de aquí no podía recitar tratados enteros de aristóteles de memoria los antiguos cultivaban mucho más la memoria nosotros menos y cada vez menos en este momento en colombia yo creo que la misma estadística debe estar en este país es difícil encontrar una persona que se sepa cuatro o más números celulares de memoria estamos perdiendo la memoria así aceleradamente la especie humana está perdiendo la memoria los antiguos no los antiguos todo era de memoria entonces Agustín que además había entrenado su memoria toda la vida porque eso es parte de ser un retórico se dedica a eso y se dedica a la vida monástica luego es llamado al sacerdocio y a los pocos años de ser sacerdote muere el obispo de Hipona y el candidato único para reemplazarlo es Agustín y así llega él a ser hasta su muerte el obispo de Hipona esta es una pequeña semblanza de la vida de San Agustín una vida absolutamente apasionante si no lo ha hecho nunca hermano querido en internet hay muy buenos muy muy buenos documentales muy buenas películas sobre la vida de él es una historia absolutamente fascinante pero no hagan cara de que ya se acabó esta predicación porque no se ha acabado esa era la semblanza hay un punto más que tenemos que avanzar que es el que nos va a conectar con otra gran personalidad otra gran cumbre de santidad mil años después oiga es una belleza ser uno católico no que tal eso conectar dos personas por mil años y como si estuvieran sentados alrededor de la misma mesa San Agustín se da cuenta que el pecado es la deformación del alma San Agustín se da cuenta que lo que él estaba buscando más que el placer era la belleza y San Agustín se da cuenta que más que ganar debates lo que él estaba buscando era la verdad y San Agustín se da cuenta que más que buscar cariño lo que él estaba buscando era la bondad usted se da cuenta que estamos dando los nombres de los trascendentales la verdad la bondad la belleza el ser la unidad esos son los trascendentales en la filosofía clásica entonces Agustín se da cuenta que está buscando la verdad que está buscando la belleza y se da cuenta que el pecado es una deformidad acuérdate las palabras del libro décimo de las confesiones cuando él describe cómo era él antes de encontrarse con Cristo cuando tenía todavía amordazado a Jesucristo fíjate la expresión que utiliza y deforme como era deforme deforme como era me lanzaba con avidez me lanzaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían entonces él se da cuenta que lo que hace el pecado es deformarnos nos hace repugnantes y nos impide apreciar la verdadera belleza por eso nos dejamos llevar por espejismos él se da cuenta que la lujuria es un espejismo que él ha estado persiguiendo durante años que no hay verdad en eso verdad bondad belleza se vuelven como una sola cosa en la aspiración de este hombre que ahora camina a paso acelerado hacia la santidad lo que él hizo después de su conversión fue un poco de vida monástica y después hacer dos y después episcopado esta idea que el pecado nos deforma le hace reflexionar a él sobre aquella expresión del libro del génesis que nosotros somos imagen y semejanza de Dios Dios es la suma verdad es la suma bondad y es la suma belleza y yo yo soy imagen de Dios luego tiene que reflejarse eso que Dios es tiene que reflejarse en mí en el hombre tiene que haber un reflejo de esa belleza de esa hermosura de esa grandeza y ahí entra lo que podríamos llamar el principio fundamental de la antropología de Agustín el hombre es imagen de Dios luego en el hombre debe aparecer la belleza de lo que Dios es y que sabemos de Dios bueno a ver ubiquémonos en el tiempo dijimos que Agustín nació en el 354 o sea Agustín nació 30 años solo 30 años después de Nicea muy poco tiempo realmente recuerdas por supuesto que el campeón de Nicea fue Atanasio que era diácono en aquella época y que no mucho tiempo después fue hecho obispo de Alejandría San Atanasio entonces las palabras de Atanasio y particularmente las confesiones trinitarias de Atanasio se convierten en el sello del verdadero cristianismo pues es lo que se refleja en el credo niceno constantinopolitano creo en el padre creo en el hijo creo en el espíritu santo además ya he mencionado aquí que el obispo gigante de la santidad San Ambrosio era un obispo defensor de la ortodoxia es decir de la fe proclamada por Atanasio es decir defensa en contra de los arrianos o sea que Ambrosio era un obispo sellado por el misterio de la trinidad y ahí tenemos el ingrediente fundamental del mapa que Agustín quiere hacer del corazón humano Agustín se da cuenta que debe haber un reflejo de Dios en nosotros porque somos imagen y semejanza suya pero puesto que el ser mismo de Dios ha sido descrito y bien descrito con el misterio de que es padre hijo y espíritu santo entonces debe haber dentro del hombre un reflejo de la trinidad esa es la antropología de este hombre entonces el mapa del corazón humano tiene que ser un mapa trinitario tiene que haber algo dentro de mí que conecte con el hecho de que Dios es padre tiene que haber algo dentro de mí que conecte con el hecho de que Dios es hijo tiene que haber algo dentro de mí que conecte con el hecho de que Dios es espíritu santo entonces ahí entra por una parte una explicación o exposición del misterio trinitario a partir de una realidad antropológica y por otra parte entra una antropología abierta a la divinización en en este retiro dos o tres veces nuestro obispo nos ha hablado de la divinización porque ese es el camino nuestro somos imagen hay que ser semejanza entonces la antropología de Agustín es decir el mapa de cómo es el ser humano es un mapa esencialmente trinitario y la pregunta que se hace este coloso de la inteligencia este genio la pregunta que se hace es cómo conecta el dios trino con lo que yo soy por dentro aunque tendrán que pasar muchos siglos para que la escolástica medieval traiga claridad sobre algunos de estos puntos hay un lema muy utilizado por los escolásticos que nos ayuda a entender el paso que da Agustín aquí ese lema es que lo que uno puede es consecuencia de lo que uno es pose secuitur ese lo que uno puede es consecuencia de lo que uno es eso significa que a partir de lo que uno puede se puede descubrir lo que uno es ese es el siguiente ingrediente en este caminito que estamos recorriendo con Agustín entonces a partir de ahí Agustín empieza a explorar el pose con doble s obviamente en latín el pose del ser humano que es lo que puede el ser humano pero no que es lo que puede simplemente en la exterioridad porque nos damos cuenta que la exterioridad depende de la interioridad por ejemplo me pongo a entrenar y llega un momento en el que logro levantar pesas pero es evidente que ha sido mi voluntad la que le se el verdadero poder donde radica el poder y el ser del hombre no lo voy a encontrar en la exterioridad del cuerpo entonces tengo que buscar cuáles son las potencias interiores o las potencias del alma y a partir de las potencias del alma descubrir el ser del hombre y en ese ser del hombre conectar con la trinidad ese es el camino de la antropología de Agustín y cuáles son las potencias del alma que cosas puedo hacer yo que cosas son las propias de todo ser humano y que lo identifican como ser humano ah pues ya esa pregunta se puede responder me doy cuenta que tengo una capacidad de una capacidad de razonar una capacidad de pensar y me doy cuenta que toda mi capacidad de razonar parte del hecho de que soy capaz de entender entonces el entendimiento es una potencia el hecho de que yo pueda entender no es simplemente responder a estímulos es entender que es lo que está sucediendo entonces puedo entender ah esa es una potencia que otra potencia tengo puedo querer querer es más que desear querer es un acto de la voluntad dice dirá después santo tomás de aquino en el querer de la voluntad aparece no simplemente el deseo sino aparece una razón para desear así por ejemplo el médico me dice usted no debe comer tal cosa y la ponen sobre mi plato entonces el desear va a que yo consuma eso pero el querer va a que no lo consuma el querer es más que el desear porque el querer supone un deseo pero un deseo un apetito dice santo tomás un apetito pero es un apetito racional entonces yo puedo querer ese querer se nota especialmente en lo que usualmente llamamos fuerza de voluntad entonces llevamos dos yo puedo entender y yo puedo querer para agustín existe una tercera potencia que es la que completa la trinidad interior del hombre esa tercera potencia es la memoria es el recordar yo puedo entender puedo querer y puedo recordar porque dice agustín que recordar es una potencia al principio esa afirmación lo deja uno perplejo pero usted trata de imaginarse que sucedería si por ejemplo el día de mañana usted se despertara y no recordara nada no recordara ni su nombre ni quien es ni como se camina ni como se habla pues usted se quedaría convertido en un bebé pesado en algunos casos bastante pesado usted no podría no podría o sea usted se da cuenta que esa es una potencia porque usted separa sobre la memoria cada día hoy al despertar usted sabía quien era quien se lo dijo la memoria usted separa sobre la memoria y la memoria es la que lo sostiene en el ser de hecho la memoria es la que más se asemeja al poder y ahí va la antropología de agustín tenemos un dios padre hijo y espíritu santo tenemos al hombre imagen de dios y tenemos un reflejo de la trinidad en el hombre porque resulta que el hombre tiene el entender y tiene el querer y tiene el recordar tiene inteligencia tiene voluntad y tiene memoria para terminar esta reflexión hagamos las conexiones respectivas porque se ve que esas tres de dios esas tres personas divinas han de conectar con las tres potencias del alma y esta conexión también la hace agustín la más fácil es con la inteligencia la inteligencia que busca la verdad pero hay uno que dijo yo soy la verdad entonces la inteligencia conecta con la verdad entonces lo que apetece mi inteligencia lo que busca lo que ansía mi inteligencia es la verdad y la verdad es el hijo entonces yo me puedo imaginar como dos triángulos que se miran el uno al otro y empiezo a trazar líneas que unen esos triángulos y me doy cuenta que Dios hijo el logos la palabra conecta con mi ansia de verdad yo estoy capacitado para la verdad yo no soy la verdad pero tengo hambre de verdad y hay uno que es la verdad es Cristo entonces yo como ser humano tengo hambre de Cristo hay un deseo intrínseco un deseo irreprimible hacia Cristo así yo no lo sepa así yo sea un pagano así yo esté oscurecido por el pecado piensa Agustín así yo esté envuelto en las tinieblas de la tristeza o en la confusión del error hay algo dentro de mí que sigue buscando lo verdadero cuando he tenido que dar clases sobre este tema a veces los estudiantes se quedan un poco perplejos cuando uno les dice que todo ser humano busca siempre la verdad porque como hay tanto tramposo tanto criminal tanto oportunista tanta corrupción tanto engaño pero para convencer a mis estudiantes y espero que también a ustedes sobre la verdad de aquella afirmación basta recordar el comportamiento de los mafiosos por ejemplo la gente del narcotráfico o los guerrilleros o gente de esa entonces para hablar a mis queridos estudiantes yo les hago esta pregunta creen ustedes que un jefe mafioso quiere rodearse de gente que le mienta o que le diga la verdad él puede ser un mentiroso pero aún el mentiroso quiere que le digan la verdad aún el mentiroso tan fuerte es el ansia de verdad que incluso el que miente busca la verdad y quiere rodearse de quien le diga la verdad nosotros hemos tenido en Colombia pesadillas en forma de ser humano como aquel hombre que nos hizo tanto daño y que es hoy conocido internacionalmente Pablo Escobar realmente un tipo de una inteligencia muy muy sobresaliente y de una tenacidad que ojalá hubiera tenido mejor uso Pablo Escobar de quien se rodeaba gente que le diera el dato que es la verdad entonces ya hemos podido conectar el logos la palabra la segunda persona de la trinidad el hijo con la inteligencia el siguiente paso va a ser el amor romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado es el amor de Dios es el amor el que se deja sentir en la difusión del espíritu y que es lo que busca la voluntad ah pues lo propio de la voluntad es querer esa no fue la pregunta la pregunta es que busca la voluntad y uno se da cuenta que la voluntad busca amor y amar eso es lo que busca la voluntad amor y amar en forma de bondad amor y amar en forma de felicidad amor y amar es el amor lo que busca como se demuestra usted va por propio impulso a donde siente que lo detestan no no voy por propio impulso ah pero un misionero si va a donde lo detestan y porque va porque hay un amor más grande el amor a Cristo el amor a las almas o sea que lo que mueve siempre la voluntad es el amor o sea que mi voluntad está hecha para amar y está hecha para vivir en el amor entonces ya hemos conectado aquí están los dos triángulos no ya hemos conectado el logos con el entender que es potencia del alma humana ya hemos conectado el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo y que es el amor derramado en nuestros corazones ya lo hemos conectado con nuestra voluntad y hay alguna conexión entre el Padre y la memoria es una conexión menos obvia como todo lo de la memoria pero si la hay y si la hay porque porque resulta que al Padre se atribuye la creación al Hijo se atribuye la redención al Espíritu y la santificación al Padre se atribuye la creación y que es lo que yo encuentro cada vez que hago memoria cual es el piso en el que me detengo y en el que me paro y en el que me sostengo en lo que yo soy y quien da el ser Dios Padre creador creo en Dios Padre todopoderoso creador bueno ahí tenemos los elementos básicos de la antropología de San Agustín la Trinidad que es Dios la Trinidad en el hombre la Trinidad divina Padre Hijo Espíritu Santo la Trinidad en nosotros memoria inteligencia y voluntad mi memoria quiere encontrar a mi creador detrás de todo lo que recuerdo detrás de todo relato detrás de toda narración detrás de toda historia yo quiero saber quien es el primero en toda historia yo quiero saber quien es el autor de la historia yo quiero a Dios creador mi memoria anhela a Dios creador mi inteligencia busca la verdad profunda sobre quien es Dios y quien soy yo y eso me lo ha revelado el Hijo y me lo ha revelado singularmente en la cruz mi inteligencia anhela apetece busca necesita la sabiduría que es el Hijo la verdad que es el Hijo y mi voluntad mi voluntad anhela busca busca con ansia a quien al amor por esencia al Espíritu Santo entonces según Agustín el mapa del ser humano por dentro es una inteligencia que en el fondo busca la verdad de Dios una voluntad que en el fondo busca el amor de Dios y una memoria que quisiera un día ver el rostro de su creador ese es el mapa del ser humano por dentro hasta donde vamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Gracias.